Bueno, seguimos caminando aquí por la peatonal. En este caso, bueno, vamos a ver que tenemos distintos tipos de negocios, como por ejemplo, Zara y demás. Vamos a girar, vamos a girar un poquito la cámara. Tenemos ahí todas las tiendas de Zara, por este lado el Hotel Alfonso, y bueno, varios vestuarios con la distinta ropa y modelo europeo. Pero aquí lo que nos interesa es la Iglesia de San Pedro, que es nuestra primera parada. Tenemos aquí el Quijote, también por aquí en la esquina, pero nuevamente volvemos a desenfocar. Mirá, mirá qué imponente que es la Iglesia. Tenés ahí la Iglesia de San Pedro. No sé si se podrá visitar en este momento, pero vamos a recorrer, si se puede, por lo menos por afuera, y después vamos a ver si podemos ingresar. Vamos a ver, aquí ya estamos pisando las 14 horas de un día medio nublado, frío. Bueno, vemos que en la Iglesia las puertas están cerradas, así que aparentemente no las vamos a poder visitar por adentro, pero bueno, básicamente podemos decir que el intento está. Así que bueno, la primera parada, la Iglesia, para que la puedan ver en su esplendor, vamos a pegar la vueltita por este lado, y bueno, está más o menos a un minuto andando, un minuto andando cerca de aquí, de la peatonal. Así que bueno, vamos a tratar de recorrer la parte trasera para poder en este caso obtener algunas imágenes de la Iglesia. La Iglesia de San Pedro, entonces, aquí en la Ciudad Real, para todos ustedes que están viendo y disfrutando de estas imágenes.